Hola amigos y amigas aquí les traigo el siguiente capítulo de Venom en DC, super hero girls pero no se olviden de unirse a mi grupo de whatsapp, también que no olviden el concurso de dibujar a Venom fusionado con las heroínas bueno comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Lex se tropezaría y se rompería varios huesos pero Riot lo curraría al instante Lex estaría como nuevo sin ningún rasguño. Mientras tú y yo estemos unidos nada ni nadie podrá derrotarte pero eso si yo te ayudaré siempre a cambio. Me ayudarás a cumplir un objetivo muy importante para mí y algo me dice que también se volverá importante para ti. Cuéntame todo y te ayudaré y si es verdad que después me empezará a importar creo que le puedo hacer mejoras a tu objetivo. Y así es como es que Eddie y yo nos conocimos quien diría que un simbionte como yo y un humano como él nos volveríamos los mejores amigos de toda la vida. Pueden creerlo traigan más de este helado de chocolate el helado de chocolate de este mundo es muy delicioso. Ya Venom despacio con el helado de chocolate sé que no puedes enfermarte por comer demasiado pero aún así no te lo comas todo. Hay días que no son fáciles con Venom pero como dice Venom son compañeros una pareja o como ustedes quieran verlo pero díganme cómo es que formaron su equipo Bárbara diría. En resumen estábamos comenzando el año escolar nos conocimos y inicia una pelea de comida porque empecé a sospechar que no todos los nuevos eran personas siempre luego en la hora de castigo. Pero justamente había llegado Diana y comenzó una pelea entre Diana y Cara pero Jessica detuvo la pelea y allí justamente mostraron nuestros poderes y habilidades. Tuvimos unos desacuerdos y unos buenos momentos divertidos pero después de haber logrado cumplir nuestro primer trabajo de heroínas trabajando juntas nos volvimos las mejores amigas y el mejor equipo de todos los tiempos. Hicieron simbiosis es cuando un simbion y su portador empiezan a hacer sincronía y saben llevarse bien esto es una simbiosis humana eso nunca pensé que lo vería la verdad pensaba que los humanos siempre se odiaban y siempre se peleaban y paraban estando en guerra por todo en este planeta. Que la verdad su especie saben como desperdiciar sus recursos y eso que he estado en más de 500 planetas en toda mi vida y nunca había conocido a una especie que sabe desperdiciar sus recursos pero mejor no les digo cuánto tiempo de vida les quedará en su planeta. Pero en eso sonaría la alarma de crímenes y ese fuerte ruido lastimaría a Venom y lastimaría un poco a Eddie y les pediría que lo apaguen y las chicas apagarían la alarma y Eddie diría gracias es que a Venom no le gusta los sonidos fuertes Karen diría. Creo que la especie de Venom debe ser sensible a las fuertes ondas de sonidos eso tal vez se explicaría aún más porque siempre buscan a un sped para protegerse y recuperarse para ser una especie muy poderosa. Se debilitan fácilmente con esa debilidad entonces el sonido de su críptonita. Super hirl diría. Por última vez la críptonita es un compuesto que solo debilita a los críptonianos el hecho que uno tenga una debilidad no le vuelve críptonita pero como sea llegó la hora de ser heroínas. Y las chicas se pondrían sus trajes de heroínas y Eddie y Venom estarían sorprendidos de los trajes de heroínas de las chicas y Venom se preguntaría una cosa de los trajes de las chicas. Esperen no entiendo cuando son normales usan ropa normal eso entiendo pero cuando se ponen sus trajes de heroína solo dos de ustedes se tapan el rostro no lo entiendo es decir en todo su tiempo de heroína nada ni nadie se dio cuenta que son heroína es decir vaya eso no tiene sentido porque no se ponen al menos una máscara las ayudaría a evitar que las descubriría. Y dejarían algo confundidas a las chicas pero Venom saldría e irían donde está ocurriendo el crimen pero les impresionarían como Venom estaría llegando muy rápido al lugar después de unos segundos. Llegarían al lugar y eran las villanas quienes éstas estarían robando el centro comercial pero las heroínas y Venom estarían a punto de enfrentarlas. Poison y Billy Beweire y Caduoman al volver a ver a Venom éstas empezarían a temblar del miedo y dejarían de robar las cosas éstas empezarían a suplicar por su vida. No tú no tú otra vez no por favor déjanos no me lastimas te lo suplicamos te prometemos que nos volveremos bueno solo por favor no nos vayas a comer a hacer lo que hiciste el enemigo solo por favor déjanos y arreglen de nosotras. Arley King diría. ¿Qué pasa amigas nunca las había visto tan asustadas desde que las conocí que pasa porque le tienen miedo a ese sujeto nuevo con el que podemos burlarnos además dudú que sea un sujeto muy fuerte ya hemos peleado con su petón. Tonta dudo que sea más fuerte que esa tonta. Poison y Billy diría. No ese sujeto tal vez no sea más fuerte que ella pero si da mucho miedo es en serio destruyó y deshizo varias de mis plantas hasta tomó sus cuerpos sin vida y los empezó a usar como armas casi me atraviesa con una de mis espinas. Giganta diría. Y eso que dudo que podrá contra nosotras seis al mismo tiempo eso suplicará por sus vidas. Caduoman diría. Es en serio es aún cuando perdió una buena parte de su poder y de sus músculos esa cosa casi nos mata a las tres aún no sé cómo es que logramos escapar de él pensaba que ese era nuestro fin. Estar Shapira diría. No es que solamente estás exagerando no es que solamente ese sujeto no lo sé tuvo un golpe de suerte porque dudo que haya jodido contra ustedes tres al mismo tiempo. Libe huiré diría. No fue suerte aún cuando le disparen mis rayos más fuerte lo resistió como si nada y aparte cuando Caduoman intentó usar uno de sus trucos para engañarlo él se dio cuenta que es lo que planeaba y aún así no funcionó. Es como si hubiéramos peleado contra un demonio. Veo que nos tienen miedo a los dos a mi y a Edie Pude contra dos de ellas seis no será ningún problema. No creo que se refieran por completo a nosotros cuando se refiere a nuestro otro yo y Venom se estaría acercando lentamente así a las villanas y Poison Evil y Behuiré y Caduoman se pondrían detrás de Giganta y Venom las empezaría a asustar sacando su lengua y lamiéndolas desde lejos y asustaría a las tres villanas y las otras tres les daría asco. Muy bien escuchen será mejor que dejen de robar o si no les haré lo siguiente a ti payasita te haré algo que no es nada divertido y que habrás deseado seguir en el circo a ti mujer de la selva verás porque dicen que la ciudad es más peligroso que la selva aún más. Si estoy yo y a ti la chica planta haré una rica ensalda contigo la chica gata me haré una bonita alfombra la chica eléctrica te usaré para cargar mi celular y la chica rosada te voy a te voy a 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 te voy a 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 tí también te voy a lastimar y te haré sufrir si eso haré. las villanas se prepararían y Venom también las otras villanas no estarían seguro de volver a pelear contra Venom pero esperarían que peleando con sus amigas podrán vencerlo y Harley Quinn con su mazo iría a golpear a Venom pero este lo detendría fácilmente y la arrojaría giganta comenzaría a golpearlo Venom recibiría cada golpe pero después de que giganta golpeara a Venom este se haría sonar sus huesos y de un golpe la lanzaría poison y vi crearía varias plantas carnívoras pero Venom crearía una espada en sus brazos y cortaría fácilmente todas las plantas Caduoman esta retrocedería y no participaría en la pelea Libeuide al ver la cobardía de Caduoman la acompañaría Star Shapire no le tendría miedo a Venom y crearía varios corazones de fuego y uno rozaría el hombro de Venom y eso lo lastimaría Venom estaría esquivando los ataques de Star Shapire Venom le costaría esquivar sus ataques y Eddie intentaría ver la forma de derrotar a esa chica giganta se levantaría y un corazón de fuego le daría en la cara de Venom mostrando una parte del rostro de Eddie pero Venom se recuperaría y giganta sujetaría a Venom y haría que Star Shapire el ataque pero Venom le daría un cabezazo y haría que reciban los ataques poison y vi crearía varias lianas que sujetaría a Venom pero este lucharía y se liberaría tomaría a giganta se lo arrojaría a Star Shapire y ésta se la podría quitaría pero a play queen al levantarse tomaría su martillo pero golpearía un juguete que al caer haría un sonido muy fuerte y molestoso por unos segundos y eso debilitaría a Venom y Caruoman al ver eso le diría a Livewire que haga sonar el sistema de seguridad y sonaría todas las alarmas del centro comercial y Venom al escucharlas se empezaría a debilitar y Eddie también estarían sufriendo y caería al suelo sin poder moverse de defenderse las villanas aprovecharían y irían junto a Eddie y Harley Quinn diría con que pensaste que nos harías sufrir pues nosotras te haremos sufrir de la misma manera que tú planeabas hacer esa parte dejaremos que las plantas de poison y vi te devore por completo prepárate porque no te daremos ningún tipo de piedad pero cuando Harley Quinn estaba a punto de golpear a Eddie y Venom con su martillo vargir lo salvaría y las chicas salvarían a Eddie y Venom y Wonder Woman destruiría el sistema de sonido de seguridad y Venom volvería pero Eddie les daría las gracias pero Venom decidiría continuar la pelea el solo pero Eddie le diría que deben dejar que las chicas lo ayuden pero Venom al darse cuenta que ellas ya descubrieron su debilidad de se la aceptaría la ayuda y las heroínas y Venom se prepararían para pelear y las villanas también Star Shapire le lanzaría varios corazones de fuego pero Green Lantern crearía un escudo que salvaría a Venom y este tomaría el escudo y así evitaría varios ataques y le una patada derribaría a Star Shapire libeguide activaría varios equipos de música pero Supergirl los destruiría todos y Venom la tomarían del pie y la comenzaría a hacer girar hasta lanzarla y Supergirl le daría un gran golpe al Ibeguide Harley Quinn estaría luchando contra Valhirl pero cuando Harley Quinn estaría a punto de golpear a Valhirl con su martillo pero Venom se la quitaría y lo rompería y Harley al verlo más de cerca se desmayaría del miedo pero Bumblebee estaría disparando sus aguijones a Poison Ivy pero una planta carnívora se la comería pero Venom metería su mano en la boca de la planta carnívora y sacaría a Bumblebee y destruiría a la planta carnívora y Poison Ivy se iría del miedo gigante estaría luchando contra Satara pero ésta usaría su magia para protegerse y Venom llegaría y comenzaría a golpear de varios lados a giganta hasta que de un knockout la derribaría y Venom haría una pose de victoria Caduoman intentaría pero Venom la detenería y la tomaría y la lamería y Caduoman estaría temblando de miedo pero Venom las pondrían junto a las demás y las villanas irían a prisión y después Eddie diría oye Venom no crees que deberías decir algo a ellas y Venom con algo de enojo y no queriendo hacerlo pero debe hacerlo diría hola amigas miren hable con Eddie y le dije que debería darles gracias por ayudarnos y salvarnos la vida le dije a Eddie que deberían ayudarnos desde el principio pero cuando ellas descubrieron nuestra debilidad le dije que tragate el orgullo y que le pidamos que nos ayude pero gracias por salvarnos pero las chicas sabían que Eddie no dijo nada de eso y que están felices de tener a un nuevo amigo mientras Venom Toppergras se había invadido el Daily Planet y había hackeado una de las computadoras de uno de los empleados estaría viendo la historia de ese mundo y estaría estudiando a las Superhero y diría muy pronto seré el dueño de todo y ese otro Eddie le quitaré su simbionte y me fusionaré con el suyo solo tengo que esperar para atacar a mi presa pero en eso escucharía unos ruidos este se prepararía para pelear pero al ver en la oficina del jefe vería a nada más ni nada menos que era otro Venom era el espectacular Venom y el espectacular Eddie diría hola otro Venom es un gusto verte creo que tú y yo podremos ser unos buenos compañeros para que vean que nosotros valemos más de lo que muchos dicen que no valemos nada un saludo a The Spyder Rookudx por ser el primero en comentar en mi vídeo anterior y así Dalva Erick Nicolás Dark Ghost Fanfix Toxina Pérez Domínguez Diego Grado un grupo primero Alan Isai López M de Oca Jonathan Jaeger 5000 Devin Israel Hernández Tepas Super Buu Malo Ciro Rueda Alexis Cáceres 15 Rey Escorpión 1879 Dino Sánchez Joniel Martínez Naranjo Juan Pablo Jara Granja Rey Brian Spider Shit o Teorías Z Azael Sánchez si quieren un saludo en el siguiente vídeo déjenlo en los comentarios para que los salude bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden de suscribirse y activar la campanita para saber cuando yo suba un nuevo vídeo también compartan estos vídeos a todos sus amigos amigas y familia cuídense y hasta la próxima chao